buenos días compañeros compañeras estamos en nuestra segunda semana en el curso de sistemas operativos si ustedes ingresan a la plataforma de classroom entonces y entran a esta parte que es el archivo de registro de actividades entonces en este archivo de registro de actividades encontramos que llevamos en la semana 2 donde damos clic sobre semana 2 entonces llegamos a esta parte también si alguien tiene algún problema con el archivo por favor me lo deja saber si no están viendo mi pantalla también me dan saber yo asumo que sí bien entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es básicamente revisar temas del capítulo 1 y vamos a hacer un taller del lenguaje c entonces digamos que en la clase anterior nosotros hicimos una introducción muy general de los temas que abordarán el curso hola quieres decir algo entonces se mencionó de los temas que se van a hablar en el curso y se dijo pues que no se mencionó o se abordó el tema de la importancia del lenguaje c en este curso se dijo que se iba a hacer un taller acerca de este de este lenguaje de programación que eso es lo que vamos a hacer al final de la clase del día de hoy también se mencionó lo de la herramienta git que es una herramienta que te permite manejar versiones de archivos texto fundamentalmente archivos texto que están relacionados por ejemplo con el desarrollo de software ustedes saben que cuando ustedes desarrollan una aplicación en algún lenguaje de programación eso contiene caracteres eso es lo que se conoce como un archivo texto y los la herramienta de git tiene como propósito manejar las versiones de esos archivos de texto es decir tú haces un archivo de texto hoy tienes alguna información el día de mañana haces una modificación sobre el archivo y entonces esa es una nueva versión del archivo lo que ha seguido entonces es llevarte un registro de cómo es que tú vas evolucionando con algún registro con algún archivo git es una herramienta que se utiliza ampliamente para el desarrollo de software a gran escala yo creo que si no todos la mayoría de los softwares importantes de código abierto se escriben en esta plataforma entre ellos tenemos a linux el carnet de linux tenemos también la herramienta kubernetes que es el segundo proyecto más importante en el mundo libre después de linux sigue kubernetes kubernetes es una herramienta que de pronto mencionaremos en este curso al final que es un orquestador de contenedores creo que habíamos mencionado también que los contenedores es una nueva forma de hacer virtualización y kubernetes lo que te permite es ejecutar varios contenedores en un solo ambiente con un solo comando entonces digamos que kubernetes te facilita gestionar la ejecución de muchos contenedores desde un solo punto de control entonces a dos herramientas linux y kubernetes pues están el software que implementa estas herramientas está gestionada por kit y bueno y en esta semana se dejaron los vídeos que estaban relacionados con el capítulo 1 del texto guía estos vídeos se compartieron en la plataforma el paso y entonces la idea era que ustedes revisaran ese esos vídeos pues para poder trabajar el día de hoy pero de todas maneras los que los que no hayan logrado terminar de ver los vídeos creo que tienen hasta el lunes a mediodía para terminar de verlos porque pues apenas les dejé los vídeos esta semana la idea es que yo se los entregue después de la clase el vídeo lo que vayamos a los temas que vayamos a abordar en la próxima semana para que ustedes pues digamos tengan toda una semana y vean los vídeos para que estemos contextualizados en lo que vamos a abordar en las clases no sé si alguien tiene alguna pregunta inquietud red respecto al pozo algún comentario si sólo había uno en serio ok bueno entonces sí profesor lo apareció la introducción los dos minutos que hablaste de la temática que uno iba a aprender y ya sólo apareció ese si no sé alexis dale alguien más quiere hablar si es que todo aquel en la parte superior da como una opción y ahí aparecen los demás vídeos o sea cuando uno abre el link aparece uno pero entonces para que aparezcan los demás todo aquel en la parte superior un momentico yo miro si nos pudieras si nos pudieras compartir tu pantalla te lo agradecería ahora se voy a parar de presentar yo listo entonces toca que haga cuando hice mis clases y ya aparecen los demás pero que muchas gracias manuel alito gracias qué pena con ustedes pues yo la verdad no es no he interactuado nunca con como estudiante entonces pensé que era como más directa la chaco más natural ver todo el contenido pero que aparentemente que dar unos clics adicionales y muchas gracias manuel por por decirnos cómo se hace y entonces pues los compañeros que no lo pudieron hacer que entiendo son varios entonces les va a quedar de tarea por revisarlos pero me dice cristian que al realizar ese proceso no me deja visualizar la asignación puedes decir cristian que cuando cuando me dio el primer vídeo que era solo el de dos minutos al finalizar ese vídeo la carrera parecía al cien por ciento completado ya si no sé si yo pensé que como eran varios vídeos iba a aparecer con un porcentaje pero sólo decir 100 entonces pensé que era lo único que había ya lo que pasa es que a ver les comento cómo funciona el pozo como ha dicho cómo es que uno se supone que que le dicen las buenas prácticas que debe hacer los vídeos una posibilidad es tirarte todo un vídeo de hora y media dos horas donde uno echa todo el cuento cierto de algún tema pero los pedagogos dicen no o sea vos no le puedes tirar a alguien dos horas de vídeo porque en los primeros minutos ya se te aburre y lo uno lo que debe hacer uno es empezar a cortar los vídeos y distribuirlos de esa manera entonces lo que yo hago en el pozo o lo que dice en youtube es subir los vídeos individuales y luego en la plataforma el pozo yo lo que hago es importarlos es decir los traigo de youtube los pongo en el pozo y empiezo a colocar preguntas sobre cada vídeo entonces de acuerdo a lo que dice juan lo que yo asumo es que el pozo de cada vídeo como si fuera una tarea particular así sea de dos minutos o tres minutos lo voy con una sola entidad pero realmente son todos esos vídeos y cada vídeo entonces digamos tiene diferentes actividades algunos tendrán dos preguntas algunos no tendrán algunos solamente tendrán comentarios pero entonces esa es la razón por la cual está partido en diferentes vídeos y entonces esos vídeos son los que tienen que ver todos listo listo cristian dice no me deja visualizar la asignación nos puedes aclarar un poco más eso cristiano ya quedó claro con lo que acaba de decir cristian son line corrido a un poco más me deja visualizar lazipian a un poco más a un poco más es un poco más no Ajá. Ahí no puedo ver más. Sí, ve, profesor. O sea, estoy viendo que trata. También tengo otra... Ok, entonces de acuerdo a eso, es que a Cristian trata como de dar clic y la plataforma no le deja ver nada más. No está de cambiar de navegador, tal vez. Ok, sí, Cristian, trata de utilizar otro navegador a ver si hay un problema de compatibilidad. Ok, sí, inténtalo nuevamente con otro navegador y a ver si se soluciona el asunto. Si no, pues sería gravísimo que ya no me funcione el puzzle. Juan Camilo, contame. Juan Camilo, ya no. Ok, está bien. Dale, Juan Camilo. Espera, profesor. Ve, profesor, sobre lo del error de manager de la máquina virtual. Me seguía dando ese mismo error. Dame un momento, terminemos lo de Ed Puzzle y continuamos con esa otra inquietud. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario respecto a lo de Ed Puzzle? Bueno, pues creo que la mayoría pues no. Sí, profe. No, profe, un comentario. Es que cuando estás viendo el video puede redireccionarte hacia su canal de YouTube y ahí yo pude ver la lista de reproducción que usted tiene. Sí, ajá. Ah, bueno, Ider, lo que pasa es que en la lista de reproducción pues ustedes pueden ver, digamos, los videos, pero no están las preguntas. Es que digamos que eso es como parte de un quiz. Está bien, entonces sí se podrían ver el resto, pero entonces no podrían hacer la actividad de resolver las preguntas. Gracias, Ider. Milton. Sí, solo iba a comentar de que uno no puede entrar a la plataforma utilizando el incógnito. Con el Google normal se puede, pero el incógnito no se puede, no lo deja uno. Ah, ok. Gracias por ese comentario, Milton. Válido. ¿Alguien más quiere hacer otro comentario respecto a la plataforma Ed Puzzle? Voy a hacer... No, ya, profe, ya logré, ya logré ver los videos, pues, ya logré ver la lista de los videos. Ok, ya, bueno, perfecto. Sí, sí. Ah, bueno, perfecto, Juan Camilo, chévere. ¿Alguien más, algún comentario respecto a Ed Puzzle? No, bueno. Entonces voy a colocar aquí que hasta el minuto 12... En 40 segundos, resolvimos inquietudes de Ed Puzzle. Bueno, ya solucionamos por acá. Ahora, pues, Juan Camilo quería hacer un comentario acerca, pues, me imagino que de lo que les mandé, que siguieran de un repositorio. Y entonces, eso tiene que ver con VirtualBox, tiene que ver con Vagrant, tiene que ver con el VVox Manage. Entonces, no sé si Juan Camilo quiere comenzar respecto al problema que tuvo. Rofe, antes de que comencemos con eso... Dale, Ida. En Ed Puzzle, tengo que ver necesariamente de nuevo el video, porque, o sea, yo ya me lo vi y ya leí el capítulo del libro. No puedo ir directo al... ¿A las preguntas? ¿A las preguntas? Sí, dale. Sí, pues, lo intentas. Ajá. Y si, por ejemplo, no, con lo que está en el... O sea, yo creo que sí podrías irte directamente a la pregunta, ¿cierto? Una vez resolvés la pregunta, creo que te da posibilidad de seguir a la otra pregunta. Entonces, lo que pasa es que si fallás, pues, entonces, pues, tenés la posibilidad de devolverte para responder. Y creo que eso no tiene penalidad, creo. No, no, no se puede. Es que veo, estoy viendo... No se puede adelantar. Anda, palco. Lo siento, Hidro. Gracias, John. Jan. Bueno, sí, pues, la otra es que... Qué pena. No sé, como que le des play y entonces va a ser otra cosa y cuando llegue a la pregunta, pues, la resolvés. Es lo único que se me ocurre. Sí. Eso sí. Lo lamento. Esa es la plataforma. Bueno. Listo, Hidro. Bueno, entonces, a 14.70, subimos inquietudes. Listo. Ahora sí, creo que ya podemos pasar a la siguiente y es ver qué problemas tuvieron con ese código que les mandé de un repositorio para crear una máquina virtual que tuviera, pues, un ambiente Linux. Entonces, creo que era Juan Camilo el que nos quería comentar dificultades que ha tenido. Vea, pues, la dificultad que me presentó es en el comando de Vbox Manager, en la que no me reconoce el comando, ¿no? Entonces, me puse a buscar a ver y a investigar y, pues, parece como que no la dirección había en dónde está la carpeta. Pero, entonces, la dirección es donde está la carpeta, pero no me abren los otros repositorios. O sea, no me deja, no reconoce nada. No me reconoce nada. Y vuelvo a intentarlo y me vuelve a pasar el mismo error. Ok, Juan Camilo. Juan Camilo, ¿tuviste la respuesta que hizo Lina en una plataforma que se llama Flipgrid? Sí, sí, pues, lo intenté. Ya dijo que en mi equipo en propiedades, abrir esta parte de... Bueno, la parte de ambiente. Ajá, eso. Y ahí era, y lo hice igualito, pero me sigue dando el mismo error. Te iba a hacer una pregunta. ¿Tú validaste que efectivamente ese directorio estuviera disponible en tu computador? Sí. Y si existe, y ahí está el archivo bboxmanage.es. Sí, ahí está. Ahí está, porque ahí es donde me aparece, pues, el direccionamiento. Y el primer paso, que es la validación, me da, normalito. Pero de ahí ya no pasa. De ahí ya no pasa, profe. Ah, o sea, el bboxmanage funciona, pero hay otros comandos que quieres ejecutar y ya no te funcionan. Es lo que me quieres decir. Sí. Ah, bueno. Pues no sé, Juan Camilo, si quieres, después de la clase, o no sé, por la tarde, en unos 15 minutos, miramos tu situación, a ver qué particularmente, cómo la resolvemos, ¿te parece? Ah, listo, profe, muchas gracias. Listo, ok. Pero me mandas un correo, porfa. Yo también tenía una duda, porque yo hice lo mismo que Gida, que fue de verlos por medio de YouTube, y cuando uno se sale de la página, se me, o sea, se me para el audio. Es como que no puedo estar en otra pestaña del computador o algo así, porque también se para y no sigue reproduciendo, entonces no sé cómo hacer para qué, sí. Ah, pues a mí lo que se me ocurre, sí, o sea, yo he visto resolviendo esa inquietud de Lina, es que si por ejemplo uno está viendo un video en el puzzle y te salís del foco, es decir, como por lo menos de la pestaña, él se detiene. Algo que se me ocurre, no sé si lo pueden intentar, es que en lugar de usar las pestañas, ponerlo en una sola ventana y dejarlo, y entonces abrir otra ventana, y en esa otra ventana sigues haciendo otras cosas, y dejas la ventana donde está el puzzle, a ver si sigue corriendo. ¿Sí me hago entender? Sí, vale. Dale, a ver si hay por ese lado. Bueno, alguien, Johnny, Johnny. Con respecto a lo de desplegar la máquina virtual, yo no he podido clonar ese repositorio, o bueno, no sé cómo hacerlo, porque lo del background y lo del virtual box manager, ya lo hice. Ok. Pero la detonación no. Ok. Bueno, para clonarlo, tienes que abrir una terminal, debes tener instalado dentro de tu computador, la herramienta git, git, y te ubicas en un directorio, no sé, en el escritorio, o creas una carpeta dentro de tu computador, y dentro de esa carpeta ejecutas el comando git clone, ya te digo cómo sería más o menos. Ah, pero primero tengo que tener instalado el git. Sí, exacto, ajá. Sí, sí. Ah, de razón. Sí, qué pena. Sí, no, es que, bueno, eso también lo colocaré ahí en la guía que hay que tener instalado git. Sí, es que, pues, como en Linux y en, yo no sé si en Mac, bueno, no he dicho, cuando a ustedes les aparezca que un comando no está instalado, o sea, como que no such file o directory o no se encuentra, por favor traten de buscar en internet, pues, si esa aplicación se puede instalar fácilmente en su computador. ¿Está bien? Para, porque seguramente... Profe, el terminal es como el CMD, ¿cierto? Sí, señor, ajá. Ya, Luis Eduardo, estoy viendo el chat y no sé qué inquietud tienes. Dice aquí que para, a ver, cuál es. Sí, ya estoy viendo el chat de Luis Eduardo. De hecho, volver a presentar mi pantalla. Qué pena, esto está bien. No, en el chat compartieron el enlace para descargar el git o, pues, o para ver el... ¿Cuál es? ¿Es git SSM? Ajá. Sí, pues, era teniendo a lo que preguntaba Jan, que también tuvo el mismo problema, entonces ahí es donde bajas... Ok, muchas gracias. ...todo la vuelta de git. Exacto, perfecto. Sí, Jan y los compañeros que tengan dificultad, entonces en este enlace se descarga el git, el comando git. Como les comentaba al comienzo, pues, git es una de las herramientas de gestión de versiones de software más ampliamente usados en la comunidad de software libre, que recientemente, vale la pena hacerla... El comentario lo adquirió Microsoft, Microsoft ahora es el dueño de git, de GitHub, la plataforma GitHub que es la que vamos a usar aquí en este curso y la que, en la cual encontrarán varios repositorios, si Gabriel es GitHub. O sea, git es la herramienta y GitHub es un repositorio donde se erradica el software. Perfecto. Otra inquietud al respecto de esa tarea, o sea, bueno, yo no me voy a frustrar, pero no me voy a estar viendo al header. Pues yo ya cloné el repositorio, ya instalé VirtualBots y background, pero, 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 pues, siguiendo aquí las instrucciones del redmi, del repositorio, no, no, no me corre la máquina virtual. Ok. Bueno, voy a, no sé si, bueno, vamos a tratar de solucionar esta, eh, si nos puedes compartir tu pantalla, Brandon. Sí, ya, dame un momento. Dale. ¿Cómo comparto? ¿Dónde es que está el botón de compartir? Ah, ya veía. Una ventana. Puedo compartir la del PowerShell. Ok, dale. Si están viendo ya mi PowerShell. Ya está cargando. Voy. Uh-huh, listo, ya estamos viendo, ajá. Bueno, voy a mi escritorio, allí tengo una carpeta que se llama OS. Ajá. Ahí podemos ver que tengo. Ajá. Lo del. Directorio. Voy a esa, a esa carpeta. Y pues yo ya le di, yo ya le di, yo ya le di background up. Eh, pues. Ajá. Ya le di background up, ya le agregue un tu, genial. Ajá. Ahí se ve. Pero cuando le doy background, SSH, me aparece una, un mensaje de error. Ok, vamos a ver si, si nos aparece, ese mensaje de error. ¿Es normal que se tarde tanto? Pues en Windows, no sé. Sí, en Windows sí, sí, sí he escuchado que se demora. Sí, yo puse el primero de, el de background version, y se me quedó ahí esperando, no sé cuánto tiempo. Ok. Bueno, entonces, eh, esperamos aquí o. Pues, ¿sabes qué? Más bien, entonces, eh, lo corres y nos muestras, o sea, le tomas un pantallazo al error, y lo, y me lo mandas para entonces colocar, pues, yo una pregunta a ver si alguien logró solucionarlo. ¿Está bien? Ah, ok, ok. Listo, Brando, muchas gracias. Ok, bueno. Vamos, entonces, ahora. Sí, o sea, realmente, para mí han sido, ok, no te pudiste conectar por SSH. Yo, la verdad, no sé si, por ejemplo, algunas veces, el problema que hay para la conexión SSH es que haya un firewall o un cortafuegos que evite que a tu computador se hagan conexiones de red. No sé si ese será el caso de tu computador. O sea, en Linux, en Mac, pues, esa restricción, digamos, que no aparece. Esa podría ser una opción, pero, por favor, vuelve, si ese fue, ese es el mensaje de error que pasa, pues, eh, mándame el pantallazo y yo miro a ver qué puedo hacer. Ok, bueno, entonces, nuevamente, quiero compartir, entonces, hasta el minuto 25, 30. Ok, bueno, entonces, lo que vamos a hacer ahora es revisar, es que está complicado entonces revisar. ¿Sabe qué más bien? Como tenemos problema con lo del, ¿cómo se llama esto? Con lo del capítulo 1 y algunas personas lo vieron, otros no, y creo que la mayoría no lo vio. Claro que tampoco tengo una encuesta para validar eso. Vamos a ver lo del archivo C, lo de, ¿cómo se llama? El tutorial del lenguaje C, ¿está bien? También entiendo, pues, que algunas personas de pronto van a tener problemas, porque, eh, porque no tienen un entorno donde correr estos comandos. Eh, alguien me preguntaba que si ya tengo Linux, pues, necesito instalar la máquina virtual, no, lo puedes hacer en Linux, inclusive si tienes Mac, lo puedes correr. Eh, entonces, creo que por ese lado, pues, esas personas que ya tienen Linux o Mac no tendrían ningún, un mayor inconveniente. Ah, bien. Dale, ¿con quién hablo? Brandon, ¿cierto? Otra vez yo, sí. Pues, es que yo, yo ya dije que iba a usar principalmente el Windows Subsystem por Linux, pero yo pensé que la parte de manejar máquinas virtuales y Docker, eh, eh, manejarlo como tecnología sería, no es parte importante del curso. Sí, sí, ajá. Y entonces, ¿tu inquietud es cuál? Qué pena, o sea, dale. Mi inquietud es, entonces, entonces me perdería, me perdería de algo importante si, 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 al menos no hago como ejercicio el trabajo de montar las máquinas virtuales. Ah, bueno, no, esa parte sí hay que tratar de solucionarla porque esa es una parte importante dentro del curso. No, así es, sí hay que, tenemos que buscar darle la vuelta a eso, porque si no, claro, prácticamente quedas cojo. Bueno, bueno, vamos a hacer un taller, pues, para los que ya conocen el lenguaje C, pues puede ser un taller un poco sencillo, pero para los que no lo conocen, pues, digamos que, espero que sea un taller que, pues, sea positivo. es la primera vez que lo hago, de hecho lo terminé de hacer ahora, antes de la clase en este momento he abierto el archivo que se llama sistemas operativos semana 2 ese archivo ustedes lo pueden encontrar en el archivo de registro de actividades donde dice el siguiente archivo se describen las actividades a desarrollar en la presente semana ustedes dan clic ahí en el siguiente archivo, en esta primera parte que está acá y abren este documento, está bien entonces bueno aquí se habla prácticamente lo que habíamos mencionado hace un momento de que se había tratado la semana pasada, pero vamos a ir al ítem número 3 o sea tenemos este que dice revisión de dudas o inquietudes pero como no hemos podido ver el video entonces pues no hay dudas o inquietudes hasta el momento luego la idea era ver un documento en el cual trataríamos de resolver inquietudes del capítulo 1 y finalmente en la clase vamos a hacer este taller sobre el lenguaje de programación C entonces vamos a hacer ese taller, está bien entonces cuando ustedes dan clic sobre esto se les va a abrir este repositorio de GitHub ¿alguien tiene alguna dificultad para llegar a este punto? ¿a tener acceso a este repositorio de GitHub? si alguien es... bueno lo voy a copiar aquí en el chat ah bueno muchas gracias Juan Sebastián listo Santiago gracias por informarlo de Heider bueno entonces creo que con el enlace que acaba de compartir Juan Sebastián ya podemos estar todos digamos en la misma página respecto al curso rápido este Crash Course es como un curso así de carrerón acerca del lenguaje C a ver entonces vamos a revisarlo y digamos que este documento lo que busca es brindar una introducción breve acerca del lenguaje C el lenguaje C es un lenguaje pues que tiene muchas aristas tiene muchos elementos y lo que vamos a hacer aquí es como una revisión de aquellos elementos que yo considero son importantes conocer ya para poder interactuar con lo que vamos a ver dentro del curso de sistemas operativos uno lo que espera es que la gente pues ya pues sepa algoritmia y obviamente ustedes ya saben de algoritmia sería chévere que ya conocieran de Java por ejemplo porque la sintaxis es muy parecida en cuanto a cómo se definen las funciones cómo se define un bloque dentro de un programa en C o Python pues que no la sintaxis y no se parece para nada pero bueno que sepan programar es importante bien ya habíamos mencionado la clase anterior la razón por la cual el lenguaje C aparece alguien quiere indicarme por qué es que el lenguaje C se fabrica hace como o se propone hace como 30 años en los años 70 cuál fue la razón el lenguaje C es el lenguaje de más bajo nivel entre los de alto nivel exactamente ajá y bueno y eso que sea el lenguaje de más bajo nivel dentro de los lenguajes de alto nivel eso en cristiano es ubicar que el lenguaje que la máquina le queda más fácil interpretar los códigos y correrlos sin usar tantos recursos en la traducción del código en la interpretación del código ok alguien más quiere hacer el otro comentario otra persona que nos quiera en esta parte de acá qué pena si hago mucha bulla con esto miren esta parte que está acá quién me puede dar como una en sus propias palabras qué entiende por esta parte es verdad que cuando uno escribe lenguaje de máquinas solo se puede usar en un solo equipo en cambio se permite ejecutar código que se ejecutan diferentes máquinas muy bien y eso y eso que yo tenga la capacidad de correr ese código en diferentes máquinas ¿cómo se cuál es el nombre técnico de eso? portabilidad ¿cómo? ¿cómo? portabilidad portabilidad creo que Brandon dijo estoy de acuerdo y no sé si Juan Sebastián también sino que lo abrió y lo cerró muy rápido pero esa es la palabra clave listo portabilidad entonces el lenguaje Assembler está muy atado al el lenguaje Assembler está muy atado a la arquitectura del procesador es decir ahorita vamos a ver unos ejemplos de qué es el código Assembler a partir de un programa vamos a ver qué es un código en Assembler y nos vamos a dar cuenta que dentro del código en Assembler está especificado los registros del computador donde va a correr el programa entonces si yo corro ese tengo ese programa que corre en la máquina X que lo fabricó el redundante el fabricante X y me llevo ese código al fabricante Y pues probablemente los registros son diferentes y ya mi código no va a correr entonces me toca cambiar mi código para correr allá lo que hace que mi código no sea portable en lenguaje C si tenemos la posibilidad de que yo escribo para una máquina del fabricante X y me lo llevo al fabricante Y y ahí probablemente mi programa va a compilar porque el lenguaje lo que hace es traducir ese alto nivel a las de bajo nivel a las instrucciones de bajo nivel a la arquitectura del computador está interesante ese enlace que acaba de compartir no lo hizo pero está interesante lo que comparte ahí Gabriel por lo menos el nombre suena muy interesante bien bueno entonces la persona o el fulano que hizo lo de el lenguaje C fue Dennis Rich una persona que trabajaba en sistemas operativos en un laboratorio de investigación en los laboratorios Bell habíamos mencionado también que el lenguaje C sigue siendo un lenguaje vigente gracias a esto del internet de las cosas y bueno entonces lo que vamos a hacer es una descripción acerca de pues que es el lenguaje C bueno muchachos yo quiero que noten algo en la estructura de este documento porque a veces no nos es fácil expresar pues seguramente a mí también me cuesta expresar nuestras ideas en papel o en este caso pues en un medio digital alguien que lea la información es muy importante muchachos que tengan en cuenta esto cuando ustedes escriben por favor traten de colocar dentro de un párrafo una idea ¿está bien? decir que un párrafo sea como una idea completa donde ese párrafo contiene una frase de entrada y esa frase de entrada luego se desarrolla a partir de otras frases nosotros a veces tenemos la costumbre de escribir y de escribir sin puntos es decir que nuestras líneas son extremas nuestros párrafos a veces son de una sola frase y eso es muy difícil de leer entonces es importante muchachos que cuando ustedes escriban escriban en párrafos y que cada párrafo lleve una idea por sí mismo ¿está bien? y otra cosa importante es que uno debe tratar de conectar las diferentes partes del documento entonces sobre todo en la introducción que digamos que esta es como la introducción de este repositorio y observen que después de esa introducción entonces yo describo qué es lo que viene después recuerden que cuando ustedes escriben un documento ustedes no van a estar al lado de la persona que va a leer el documento es decir esta persona se encuentra sola y su documento es decir hay un encuentro entre esos dos elementos y tu documento tiene que ser lo suficientemente enganchador para que la persona pueda entender y pueda sumergirse fácilmente dentro del documento entonces en esta parte por ejemplo yo estoy indicando qué es lo que viene después alguien que vea este repositorio si dice ah bueno este man aquí me está echando chachara bla 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 pero este párrafo debería ser el preámbulo de lo que viene después y esta persona leyendo este párrafo que está aquí puede saber si lo que viene después le interesa o no nosotros tenemos que escribir de modo que las personas puedan fácilmente depurar que si un documento vale la pena leerlo o no está bien entonces lo que yo hago aquí después antes de comenzar a dar toda la la parte técnica es describir qué elementos tiene mi documento entonces lo que digo es que primero se dará una introducción a cómo se compila el lenguaje C luego digo que voy a hablar acerca de cuáles son las partes de un programa en lenguaje C luego digo aquí que se mencionarán las diferentes etapas que experimenta un programa desde el código fuente hasta su versión final como un aplicativo o archivo binario y finalmente se revisarán un poco unos mensajes que aparecen cuando uno compila programas en C entonces pues esto digamos que no es tanto de sistemas operativos pero esto sí tiene que ver con la forma en que debemos escribir primero que todo muchachos recuerden que los párrafos deben ser ideas completas lo segundo es que un párrafo debe tener una frase que dé la apertura para decir de qué es lo que trata el párrafo y luego entonces ir desglosando pues los elementos que tiene ese párrafo no sé si alguien tiene alguna pregunta algún comentario respecto a eso yo sé que no es del curso pero yo creo que es algo de cultura general que es importante sobre todo si ustedes quieren escribir en algún momento de su vida comentarios arrancamos estamos bien bueno está bien perfecto gracias bueno entonces lo primero es que lo que debemos saber es que cómo se compila o cómo y cómo se ejecuta un programa en C ok pues para que un programa se pueda ejecutar en programa C lo importante es que ese programa primero se compile y yo lo que menciono acá es que existen muchos compiladores en C es decir ven no coloque acá ah no aquí está si ustedes van a este sitio entonces si ustedes se van aquí compiladores de C qué pena estoy haciéndolo muy rápido qué pena si ustedes se van a este ítem 11 de este archivo donde dice compiladores de C que ustedes se van a dar cuenta que hay muchos compiladores o sea nosotros conocemos la punta del iceberg respecto a los compiladores que pueden existir del lenguaje C entonces miren todos los lenguajes de tipo C que podemos encontrar en internet está bien entonces hay muchos compiladores de lenguaje C sin embargo nosotros vamos a utilizar un compilador que desarrolló una comunidad una organización que se llama la GNU GNU quiere decir GNU is not Unix y ellos lo que quisieron hacer como comunidad fue desarrollar todas las herramientas que se construían en un entorno Unix pero que fueran herramientas totalmente gratuitas está bien resulta que Unix inicialmente cuando se construyó era gratis Dennis Richie no pensó en comercializarlo pero él trabajaba para una empresa esa empresa más adelante vio el potencial y privatizó el código entonces todas las herramientas que estaban alrededor del sistema operativo Unix había que pagar por ellas entonces un señor que se llama Richard Stallman dijo pues no el software debe ser libre el software debe ser democrático y se inventó la organización GNU entonces GNU buscaba crear todo un ecosistema que te permitiera interactuar con un computador de hecho ellos trataron de crear un sistema operativo el sistema operativo se llama GNU HORT voy a colocarles acá el nombre del ah no me escribió bueno GNU el sistema operativo lo trató lo trataron de pues de promover pero se les atravesó en el camino Linux o yo no sé si Linux fue primero y luego GNU HORT la cosa es que GNU HORT trató de ser un sistema operativo abierto como un reemplazo o una competencia de Linux pero nunca despegó como sistema operativo pero ese era el sistema operativo de esta organización GNU sin embargo lo que sí tuvo fuerza dentro de GNU fue todo el software que ellos crearon para correr los diferentes comandos que hay en un sistema Unix y ustedes dirán pero que comandos son los que hay en un sistema Unix entonces cuando ustedes hacen cuando ustedes hacen LS LS es un comando escrito bajo esta organización del GNU el comando copy el comando cat todos esos comandos que pues a uno le dirá pues eso tiene que estar ahí pues no no tiene que estar ahí alguien lo tiene que construir y quien lo construyó fue esa organización que se llama GNU entonces GNU también escribió un compilador de C que ese proyecto también le resultó bien entonces ese compilador de C se llama GCC ¿está bien? entonces lo primero que vamos a hacer es abrir una terminal vamos a crear una terminal muchachos o perdón no sé un lamento pues que que no no se haya podido depurar mejor para que todos pudiéramos tener estas herramientas disponibles pero bueno vamos a tratar de que sea más claro y que quede el video para que ustedes después puedan replicar esto que les estoy mostrando bueno entonces lo primero es que vamos a crear un directorio vamos a llamarlo prácticas ¿eh? entonces el comando mkdir es el comando que te permite crear directorios en Unix mkdir también tiene problemas para ver mi pantalla o está bien ok ok puede volver a empezar otra vez en el terminal que me está abriendo ok entonces digamos que cuando abrimos la terminal entonces entramos acá el comando cd nos permite cambiar de directorio cuando yo al comando cd no le paso argumentos es decir no le digo nada él me va a ubicar en el directorio home del usuario el directorio home del usuario entonces como me doy cuenta cuál es el directorio home del usuario busco una variable de ambiente que se llama pesos home y entonces yo le digo cd enter y entonces ese comando me cambia al directorio home del usuario para saber dónde estoy ubicado yo el comando se llama pwd entonces observen que ahí me dice que estoy en users johnsonabrian generalmente el comando cd nosotros lo usamos pasándole un argumento al directorio donde me quiero ubicar entonces digamos que me quiero pasar al directorio users esos comandos linux o esos están linux también sí esos son de unix o sea esos comandos son universales digamos ya porque a mí el pwd no me lo reconocen como un comando ¿quién es? andrés Felipe naran ¿y en qué sistema estás? en windows ah ya si no eso es unix eso lo podemos hacer en la máquina virtual que sí sí señor ajá exactamente sí señor ajá esto es para compilar programas en el en la web permite compilarse en un terminal de Ubuntu profesor le pudo ir en Start Coding y ahí ya le da la compra elegir el lenguaje y se pueden colocar los comandos porque está explicando que son relativamente que son de la controla y ahí le doy Create ajá súper interesante y es el mismo programa que yo tengo ok voy a hacer una prueba aquí y si algo nos devolvemos ese y el programa se llama main.procent yo creo que esto nos va a servir muchas gracias Santiago bueno muchachos entonces me voy de para atrás como diría el boricua ok muchachos entonces para los que tengan problemas con un ambiente para poder hacer los comandos que vamos a correr los que ya tengan un ambiente Unix pues no tienen problemas o sea esto que les voy a mostrar es para aquellas personas que tengan problemas con acceder a un ambiente Unix para trabajar los comandos que vamos a ver en un momento entonces déjenme un momento que voy a anotar eso que estoy diciendo ay Dios mío que hice en esa parte ajá tengo esto esto tengo que abrir esto déjenme un momento entonces el minuto ¿qué minuto estamos? 47 el minuto 47 se da la explicación de la herramienta se llama RTL y lo que pasa es que me salí y no tiene activo el micrófono o sea digité más teclas acá y me salí bueno creo que el sitio se llamaba RTL y ajá bueno muchachos entonces entran a este sitio web para los que no tengan un sistema Unix donde hacer la práctica entran a ese sitio web RTL y se les va a abrir una página como esta que está acá entonces van a digitar en esta parte que dice Start Coding en Start Coding entonces ustedes dan clic en el lenguaje C y luego Create Red que no sé eso de dónde viene pero y entonces les va a crear un otro ajá ok bien listo muchas gracias entonces para los que no puedan tener un ambiente Unix para la clase de hoy entonces pueden digamos utilizar este contexto para correr los comandos que vamos a ver espero que les pueda funcionar muchas gracias Santiago por compartirnos este enlace en un momento muchachos estoy anotando aquí el tiempo en el cual al minuto 50 vamos a comenzar a ver hacer la compilación entonces lo primero que ustedes deben hacer estando en este repositorio que les compartí acerca de ver un curso rápido de Unix de lenguaje C es copiar esto que está acá está bien van a copiar este código si lo copian e ingresamos a un directorio creo que ya habíamos creado un directorio ¿no? vamos a crear un directorio que se llame c dash un directorio ingreso a ese directorio vemos el contenido de ese directorio con el comando ls y nos damos cuenta que no hay nada y vamos a crear un archivo de texto vamos hasta ahí ¿alguien tiene alguna dificultad? a mi ya me acabo de instalar entonces los pasos que usted había hecho ahora no no los bigrand ssh dale bigrand ssh si ya ajá y entonces los comandos son estos que estás viendo aquí ¿solo esos? sí ajá sí solamente esos ajá vamos hasta ahí entonces mkdir crash course que nos permite crear un directorio el comando c nos permite cambiar ese directorio y con el comando ls me permite listar el contenido de los archivos que están en el directorio donde estoy ubicado como acabé de crear el directorio pues el directorio no tiene nada entonces vamos a crear nuestro primer archivo vamos a usar un editor de texto que se llama nano vamos a crear primero.c entonces nano espacio primero.c le damos enter como hace un momento habíamos copiado el contenido de un archivo que es el contenido de un archivo en c entonces lo que hacemos es pegar ese contenido vamos hasta ahí una vez muy bien una vez tenemos esto entonces le decimos control x el programa me dice que que si yo si él desea que se modifiquen los los cambios que están en el buffer entonces le digitamos que sí o sea la tecla yes o ese no sé luego le dice que si el nombre del archivo es el primero.c entonces le damos enter y quedamos acá me perdí es que me tocó ahí la puerta ok en el donde hay que de copiar copiar el código le das esto cierto nano primero.c si y luego entonces copiar eso ahí lo que en esta parte si le das pegar ok control x él te va a preguntar que si deseas guardar los cambios le dices que sí luego te deja el nombre del archivo que ya habíamos puesto primero.c y le das enter y ya te crea un archivo ahora si le damos el ajá chévere ahora si le damos ls entonces nos damos cuenta que ya está el archivo o sea ya ya nuestro directorio no está vacío sino que tenemos un archivo alguien quiere comentar algo una cosa esto fue algo que hicieron al principio de la clase alguien dijo que no le corría el comando bandan ssh ¿cierto? ajá intentó poner primero bandan y luego bandan otro a mí me pasó hice eso y ya me corre normal ya son estos comandos lo voy a escribir gracias voy a probarlo listo gracias Andrés creo que era Andrés si Andrés Felipe gracias bueno entonces ya tenemos nuestro programa en C ¿cómo vemos el contenido de un archivo en Unix? ¿cuál es el comando que utilizamos para ver el contenido de un archivo en Unix? puede ser cat o ¿cuál otro? también sí señor muy bien me permite ver el contenido de un archivo el comando les como dice Brandon hace también lo mismo solamente que el les tiene una ventaja sobre el cat es que el les si el archivo es muy extenso es decir es más extenso que la longitud de la terminal el les me permite ver por páginas el contenido del archivo el cat no el cat me muestra de un solo golpe todo el archivo si el archivo es muy extenso pues me muestra todo el archivo y no alcanzo a ver todo entonces el les me permite ver el archivo por partes si por páginas quizás si vemos un archivo más extenso pues podríamos ver la utilidad de ese comando muy bien gracias Brandon profe cuando uno cuando uno pega eso ahí que hay que darle para salir de ahí control x control x ah ok contestas que si a la pregunta el te dice que si el archivo es primero punto 6 le das enter profe cuando entra al les el me ha como es Q Q de QIT bueno muy bien muchachos listo entonces observemos ahora si le damos LS nuevamente que tenemos vamos a compilar primero punto 6 vemos que GCC es el nombre del compilador escrito por la GNU para compilar programas en C entonces GCC primero punto C no apareció ningún error le damos ningún mensaje tampoco en pantalla en esta frase que es muy anglo anglo o sea de Inglaterra y de Norteamérica es no news good news a mi me pareció un error que el programa GCC no está instalado dice ok entonces tú lo que vas a hacer que como tienes la máquina nueva vas a hacer esto lo voy a colocar en la terminal acá en el chat sudo apt install GCC entonces en Unix cuando un comando generalmente no te dice nada es porque todo está bien no news good news entonces en este caso el programa GCC primero punto C no me arrojó nada o sea no me pero si le doy LS observemos que además de primero punto C ahora tengo un archivo que se llama apunto out entonces el apunto out es la compilación no es el código binario de este archivo primero punto C listo para ser ejecutado está en el archivo apunto out entonces yo le digo apunto out entonces y aparece hola mundo está bien alguien tiene algún comentario alguna inquietud John John está haciendo la instalación del compilador alguien más sí señor Andrés Felipe así es nano primero punto C luego tegas en la página que nos dio la de rpl no sirve no sirve ese comando ah ya ah bueno la razón es porque el editor está acá compañeros aquí tiene el editor entonces usted aquí es donde ven si por ejemplo yo borro aquí pongo el que yo hice cierto este es el que lo copié del repositorio de github está bien y entonces yo aquí le puedo decir bueno la pregunta es como vamos a ver qué pasa gcc el problema de pronto esta plataforma es que si uno no la utiliza frecuentemente se bloquea aquí ya no puedo acceder a ella está muy bacana como van muchachos si pudieron compilar sí pero me acabo de dar cuenta que el terminal se cierra con control de y para uno abrir el micrófono en el chat también es control de sí me imagino mira que acá bueno no 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 voy a poner improvisar sino tiene la clase en esta parte sí ahí vi Gabriel que que hay badge pues sí eso fue lo que acabé de ver oh my god badge online y aquí está aquí tengo nano no 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 y ahí sí y ahí sí y ahí es otro cuento aquí que nos la vemos aquí espero que los que tengan un entorno unix si puedan si hayan podido compilar y lo hayan podido ejecutar Andrés quiere comentar algo no no ok bueno bueno muchachos continuemos entonces con el crash course otro otra una variante de la compilación del archivo punto c aquí me quedé aquí me comí una o es colocarle en lugar de solamente gcc archivo punto c es colocar gcc archivo punto c menos o archivo eso que quiere decir si ustedes se dieron cuenta el resultado de compilar primero punto c me generó un archivo llamado a punto out entonces yo lo que quiero es que ese archivo no se llame a punto out sino que se llame por ejemplo primero entonces le digo gcc primero punto c y el menos o de output quiero que ese archivo resultado de compilar primero punto c se llame primero si le damos ls observemos que además de a punto out y primero punto c ahora ya tenemos un archivo que se llama primero como lo ejecuto entonces como es usual slash primero entonces como eliminó un archivo rm rm y el nombre del archivo rm espacio el nombre del archivo alguien más alguna inquietud bueno voy a anotar acá a la hora cero dos voy a hablar de la estructura de un programa en c bien muchachos entonces continuemos acá esto todo va a quedar grabado y como les digo les voy a pasar un archivo donde van a quedar todas las instrucciones o los tiempos en los cuales hablo de cada uno de los temas que estoy tratando el día de hoy espero que salga bien entonces 1 4 3 todos los archivos bueno la mayoría de los de los archivos en c tienen la estructura que ustedes ven en la gráfica que está abajo tiene archivos de encabezado los archivos de encabezado entonces son archivos donde se definen nuevos tipos de datos o los prototipos de funciones cuando yo hablo del prototipo de una función yo estoy hablando de cómo se llama la función cuáles son los argumentos que tiene esa función y que devuelve una función ¿quién me puede decir el nombre de una función matemática? ¿quién me puede dar el ejemplo de una función matemática? ajá bueno Brandon me dice que el ajá y también Juan Sebastián Zeno ok esa función ¿qué parámetro o sea qué valor recibe o qué espera recibir la función sin o sen ¿qué tipo de dato espera recibir? un ángulo un ángulo ajá un valor numérico un valor numérico eso también está bien o también como dice Brandon puede ser un valor real todos están en lo correcto muy bien y esa función y esa función ¿qué tipo de dato devuelve esa función? un número ajá un número ¿de qué tipo? real muy bien entonces eso es el prototipo de la función Zeno recibe un real y devuelve un real pero ojo ese es el prototipo ahí no estoy diciendo cómo se calcula el seno solamente estoy diciendo que recibe un real y devuelve un real entonces en los archivos de cabecera se especifica eso los prototipos de las funciones que recibe una función y que devuelve la función no cómo está implementado y en los puntos H también se especifica cuáles son nuevos tipos de datos ¿está bien? bueno vamos a ver acerca del main el main digamos que en C todo el código generalmente se encuentra enmarcado dentro de una función y una función muy importante si yo quiero que mi programa en C sea ejecutable es la función main eso es como fundamental cada vez que en C digamos que las nuevas versiones son un poco más flexibles pero digamos que en C cuando yo defino la función lo que viene inmediatamente después de definir la función es las variables que yo voy a usar dentro de la función entonces observen aquí que por ejemplo me dicen voy a definir una variable de tipo entero que se llama A y la voy a inicializar con el valor de 10 entonces después de que se define o sea se comienza con la definición de la función lo que viene inmediatamente después es la definición de variables o la declaración de variables luego ya viene el cuerpo de la función es decir qué tareas o qué instrucciones va a ejecutar la función finalmente entonces la función debe devolver algo entonces return 0 en este caso entonces digamos que esos son los elementos que tiene todo programa en C eso es muy importante que lo tengan en cuenta el header la definición de la función la declaración de variables el cuerpo de la función y lo que devuelve la función preguntas hasta ahí ok perfecto bueno entonces ahora voy a hablar un poco acerca de los archivos de KBS les voy a anotar acá que al minuto de a la hora y 7 hablo del archivo de KBS voy al lado derecho escribiendo como una bitácora bueno entonces hace un momento les comenté que los archivos de cabecera son archivos de texto que tienen la definición de nuevos tipos de datos y los prototipos de las funciones algunos de los archivos de .h o archivos de cabecera muy conocidos son el stdio ese stdio viene de standard std es standard io es input output input output entonces define las funciones más importantes para entrada y salida de datos en los programas en C otro archivo de cabecera es el string.h y que define funciones para el manejo de caracteres de cadenas de caracteres comparar cadenas concatenar cadenas copiar una cadena en otra etcétera etcétera otro archivo de cabecera importante es el mat.h que define algunas funciones de tipo matemático hace un momento mencionábamos lo real y por ejemplo la función seno la función seno está definida dentro de ese mat.h la raíz cuadrada también está definida dentro de ese archivo .h la forma como yo le digo al compilador que incorpore un archivo de cabecera es con esta instrucción número include y entre llaves perdón y entre menor que y mayor que coloco el nombre del archivo .h entonces la forma como yo incluyo archivos de cabecera es con número include menor que el nombre del archivo de cabecera .h mayor que está bien no sé si al momento tienen alguna inquietud respecto a los archivos de cabecera o alguien conoce un archivo de cabecera que nos quisiera compartir que ah el archivo de cabecera tiene esto yo tengo una pregunta es la la estándar input y output eso lo deben llevar todos los programas o no necesariamente si tu programa va a hacer uso de alguna operación de entrada y salida es necesario hacerlo si no no es no es obligatorio y vos me vas a decir pero pues que programa no no requiere hacer algo así yo puedo escribir un programa que no requiere entrada y salida ahora que eso sea útil son otros 20 pesos y lo voy a mostrar acá entonces lo que dice Juan Sebastián es si un programa no requiere input output es necesario incluir el punto H no es necesario entonces les voy a mostrar un programa que no requiere sin ese pedido lo voy a llamar así voy a crear bueno con nano para que no nos vayamos a confundir bueno quien me puede dar un ejemplo de un programa que no necesite entrada y salida quien me puede más bien oponerlos a ustedes a pensar en eso quien me puede dar el nombre perdón alguna instrucción que no necesite entrada y salida puede ser un programa que no tenga sentido no tiene que ser un programa con sentido entonces por ejemplo arranquemos con in main y la no le pongamos más quizá el ls el ls lo que pasa es que el ls no el ls si lee de disco duro y tiene output correcto tiene salida por pantalla no pero que instrucciones creen ustedes que en lenguaje c no requieren salida por pantalla o no requieren entrada que instrucciones se les ocurren por ejemplo este in a b c ajá exacto crear una variable por ejemplo yo le coloco aquí a 4 p 5 c así le a más b coligoro return c bien entonces ese por ejemplo es un programa que no tiene entrada ni salida pero es un programa que hace algo entonces yo le digo control x le digo que quiero guardar los cambios el programa se llama sin stdio.c entonces lo compilo me va a generar un archivo a punto out que ya lo teníamos y ya Gabriel de Jesús tiene una pregunta sobre las variables dale Gabriel si la respuesta está más adelante pues la respondemos más adelante pero dale dime qué pregunta tienes más adelante entonces ok entiendo que sí entonces por ejemplo este es un programa que no requiere entrada y salida entonces voy a hacer una modificación para ver qué pasa por ejemplo yo quiero imprimir la salida yo quiero imprimir lo que me da sumar a más b entonces yo le voy a decir imprimamos imprimamos la variable c la variable c en este ejemplo en este código tiene la suma de a más b entonces vamos a salirnos dice que si queremos guardarlo guardarlo lo vamos a guardar en el archivo y vamos a compilarlo miren lo que pasa acá observan me aparece un warning me dicen mire hay una declaración implícita de la función printf incluya el header o provea explícitamente la declaración para la función printf un warning hay una diferencia grande entre un warning y un error entonces miren lo que voy a hacer voy a borrar hace un momento me preguntaban que como se borraban archivos en unix entonces es con el comando rm de remove voy a borrar a punto out vemos que ya no está nuestro programa a punto en nuestro archivo a punto out entonces vamos a compilar nuevamente y quiero que vean la diferencia entre compilar y la diferencia perdón entre el warning y el error ahí acabo de compilar pero me aparece un warning está bien pero si yo le doy ls observen que me aparece mi programa es decir el compilador dice yo le sugiero que haga esto para que desaparezca el warning pero yo de todas formas le genero el binario ya es como responsabilidad suya entonces si hacemos a punto out aparece el 9 recordemos que lo que hacíamos éramos sumar la variable a la variable b y lo guardábamos en c y la variable c era la que imprimíamos por pantalla ¿está bien? preguntas, dudas, inquietudes ahí respecto a este ejemplo ¿qué pasa cuando no tenemos un archivo de cabecera c? dale Juan ¿por qué funciona de todas formas? ah digamos que el compilador de c a ver es que hay ciertas funciones que eso es lo que yo entiendo o sea aquí lo que estoy es especulando primero que todo digamos que esto no digan es que el profesor dijo porque él sabía no yo aquí estoy especulando y eso es lo que yo me creo lo que pasa es que el printf es una función muy 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 conocida digamos que hay digamos que ellos los que construyen el compilador de c dicen mira hay unas funciones que que todo mundo usa las tenemos en nuestras librerías estándar y puede ser que la gente no coloque el archivo de cabecera pero nosotros intuimos que él quiere utilizar la función que nosotros conocemos entonces como ellos intuyen que uno va a usar la función que ellos conocen entonces ellos le dicen mire ojo hay un warning aquí porque usted está usando una función pero si usted está seguro que la función es la del stdio mejor incluyalo el archivo de cabecera porque ¿qué pasa si se incluye? porque si de pronto yo estoy invocando esta función con otra estructura que no corresponda a la del archivo de cabecera y yo quiero usar la del archivo de cabecera entonces me va a parecer un error lo que quiero decir con esto es que el stdio.h me dice así son las funciones que puedes utilizar si yo invoco el printf y luego no concuerda el uso que yo le doy al printf con el prototipo que está definido en el stdio me va a parecer ya un error ya no un warning sino diciéndome ojo estás tratando de usar una función que esa si no la tenemos aquí sospechábamos que querías usar la que nosotros definimos pero probablemente ya no es entonces es como diciéndote ojo que estás tratando de usar una función que probablemente no sabemos si es la que crees y entonces Gabriel me dice que sabes sí o sea eso es como la intuición y pues si Gabriel de Jesús seguramente lo leyó en otra parte está bien no sé si quedó claro bueno listo ok si básicamente es como que mira estás usando una función que sospechamos es esta pero si no está seguro por favor incluí el archivo de cabecera para que dejemos todo clarísimo por ejemplo ahí le puede dar unos inadecuados al print y ahí si le daría un error sí exacto si le estás pasando argumentos que él no espera o sea que él dice esto sí no se parece a lo que nosotros conocemos entonces sí sacaría un error si uno no respeta el tipo de la función entonces sí te va a sacar un error por ejemplo por ejemplo que podría ser algo equivocado voy a mirar ahora si acá si por ejemplo yo coloco yo coloco a coma porcentaje de sí donde estoy colocando primero la variable a entonces me voy a salir voy a compilarlo vamos a ver si ojalá me falle ya que ni siquiera volvió a generarme los warning pero no me generó error vamos a ver qué pasa vamos a borrarlo voy a compilarlo aparentemente no me volvió a generar el apuntado y veamos que aparece segmentation fault lo que me está diciendo aquí es que tu programa compila aparentemente está usando el printf pero cuando él ejecuta el programa la posición de la variable a lo que le está diciendo a la función printf es que está accediendo a una región de memoria que no le pertenece a ese proceso y el sistema operativo dice ojo vos estás tratando de hacer una región de memoria que no te pertenece como proceso y yo lo que hago es expulsarte del sistema entonces ese es una digamos que este es un ejemplo de un acceso ilegal a memoria que los sistemas operativos deben garantizar que los procesos no hagan porque si los procesos permiten que un proceso si el sistema operativo permite que los procesos accedan de manera arbitraria a la memoria del computador pues puede causar problemas un proceso podría acceder a la región de memoria del sistema operativo y modificarlo y eso no debería pasar un sistema operativo debería proteger protegerse y proteger a los demás procesos de la intervención de otros procesos no sé si alguien más tiene ajá exacto se puede hackear correcto alguien más tiene alguna inquietud alguna pregunta un profe de los parámetros que recibe el main ajá listo eso los vamos bueno ese no lo tengo acá pero cuando veamos definición de funciones hablamos de eso por favor que no se te olvide para mencionarlo listo bueno bueno sigamos acá bien entonces aquí hay un resumen en esta única sección hice este resumen los archivos de cabecera son archivos que tienen extensión .h estos archivos tienen la definición de los prototipos de ciertas funciones y de nuevos tipos de datos la forma de incluir un archivo de cabecera es a través de la instrucción número incluido archivo .h donde archivo .h puede ser stdio malloc todos estos que están aquí son archivos de cabecera estandarizados digamos bueno vamos a hablar entonces ahora de la definición de funciones malloc se utiliza para asignar memoria dinámicamente a los procesos a diferencia de lenguajes como python donde tú defines la variable y pues tú le empiezas a meter cosas a la variable y aún no te importa dónde están quedando esas cosas solamente sabes que le estás están almacena siendo almacenadas en C no pasa eso en C si vos querés a una variable que no vamos a mencionar no he dicho no la vamos a estudiar acá solamente se las voy a mencionar ahora variables de tipo apuntador es decir como que yo apunto una región de memoria en ese tipo de casos es necesario crear el espacio dentro de la memoria de tu computador para almacenar datos ahí por ejemplo un vector tú dices yo voy a tener una región de memoria para almacenar 10 enteros entonces tú en lenguaje C lo puedes hacer o de forma estática o de forma dinámica en la forma dinámica le dices al sistema operativo mire necesito que por favor me asigne una región de memoria donde me quepan 10 enteros ¿cómo le expresas eso al sistema operativo? con la función maloc tú le dices mire estoy necesitando 10 posiciones de tipo entero por favor asígneme una región de memoria donde me quepan 10 elementos de tipo entero ¿está bien? entonces maloc es para asignar memoria ok ok ya listo perfecto bien bueno el maloc es eso el time pues para mirar el tiempo del sistema el string para manipular cadenas y mat.h ya lo habremos visto bueno entonces vamos a ver aquí ahora la función el main entonces el main es una de las funciones más importantes de un programa siempre y cuando ese programa nosotros queramos que se convierta en un archivo o en un programa ejecutable entonces el main es una función perdón el main es una de las funciones más importantes por eso llamo a main importante porque a través de esta función un programa que contenga dicha función se convierte en un aplicativo ¿está bien? si ese programa no tiene esa función main ese programa no se puede convertir en un ejecutable no sé si a alguien le quedó claro eso preguntas dudas ok entonces digamos que todas las instrucciones atendiendo a la solitud de Sebastián toda la definición de función o mejor dicho todos los enunciados de un programa en C deben quedar dentro de una función ¿ya? entonces cualquier instrucción que tú definas tiene que estar definida dentro de una función pero hay una función muy particular y es la función main esta función tiene como propósito que cuando yo compilo ese programa que tiene la función main ese programa se convierte en un aplicativo en un aplicativo que lo puedo ejecutar desde la línea de comandos entonces voy a mostrar un ejemplo voy a escribir acá que se llama sinmain.c voy a escribir un programa que se llama sinmain.c entonces creo que algo similar lo había escrito la semana pasada voy a crear aquí una función que se llama y esta función lo único que va a hacer es imprimir la cadena hola ¿está bien? entonces observen definí el prototipo stdio.h y define una función que se llama hola y lo que hace esa función sencillamente es imprimir el mensaje hola o sea la línea de comando lo primero que busca es un main si cuando se ejecuta digamos que lo que él busca es ese archivo o ese programa que él busca la función que se llame main y ese es como su punto de inicio si encuentra una función llamado main desde ahí empieza a ejecutarse entonces observen que esta no tiene main entonces miren la ejecución del compilador de GNUC que nos va a dar una vez funciona y la otra vez no va a funcionar entonces mi programa se llama sinmain aquí le voy a dar cap sinmain.c y observemos que ese es el contenido lo voy a compilar y miren lo que pasa me dice ojo no hay una referencia hay unos símbolos que no están definidos para la arquitectura x86-64 y ese símbolo es el main porque ese es el punto de inicio de mi programa está bien entonces no me funcionó ahí pero miren que pasa como si funciona si le digo sinmain.c ahí si funciona que es lo que está haciendo el compilador cuando le paso el menos c le estoy diciendo coja esas instrucciones que están en c y conviértamelas en un archivo objeto pero ese archivo objeto no es una aplicación sencillamente es la representación binaria de mis instrucciones en c ¿qué archivo se generó cuando ejecuté gcc-c? se generó el archivo sinmain.o esa es la representación en binario de mi programa en c ¿está bien? entonces para que un programa yo lo pueda compilar con gcc solo o sea gcc y el nombre del archivo .c ese archivo debe tener una función llamada main porque ese es el punto de inicio desde el cual cuando se invoca el programa desde ahí se empieza a ejecutar el programa en el computador en el sistema operativo entonces en este caso ese sinmain.o de objeto yo lo puedo usar después en otro en otro archivo exactamente entonces por ejemplo ustedes tienen un proyecto grandísimo y entonces ese proyecto tiene por ejemplo el análisis de imágenes entonces le dicen a Juan Sebastián B. vos te vas a encargar de las imágenes satelitales John se va a encargar de las imágenes que toma la gente con una cámara de celular Santiago se va a encargar de las imágenes que se toman debajo del agua entonces cada uno de ustedes desarrolla módulos pero ustedes no van a generar el archivo principal el que la aplicación que analiza imágenes no ustedes solamente desarrollan módulos entonces ustedes hacen su módulo generan el binario y luego una persona coge todos esos binarios los enlaza los conforma en un solo aplicativo y ese si genera un archivo main si quedó sirvió el ejemplo ok perfecto muchas gracias ok pero si no puedo ejecutar esos módulos como algo para probarlos ah ya ah pues lo que pasa es que tú podrías muy bien esa pregunta es muy interesante ¿cómo hago yo para probar los módulos? pues tú deberías tener entonces por ejemplo otro programa que se llame pruebas ¿cierto? un programa de pruebas y ese programa lo que hace es llamar esas funciones que están en esos archivos binarios ¿está bien? entonces en ese archivo de pruebas es que tú haces las pruebas de que efectivamente haga lo que tiene que hacer las funciones que escribiste ah sí pues claro un main genérico sí exacto ajá que luego llame la funcionalidad que está en otros archivos binarios ajá voy a voy a tratar de hacer aquí un ejemplo muy sencillo mire habíamos hablado aquí que había un sin main ¿cierto? un sin main.c solamente eso vamos hasta ahí miren lo que voy a hacer voy a crear un archivo llamado sin main.h sin main.h es cierto a ver ¿qué me dice qué se define dentro de un archivo .h? ¿qué es lo que uno define dentro de un archivo .h? unas funciones que se pueden incluir después en otros programas ajá exacto listo entonces en el sin main.h yo voy a definir el prototipo de la función void ¿está bien? miren lo que voy a hacer a ver si me sale porque no lo había preparado espero que salga entonces voy a definir aquí void la llamada la llamada es un virus hoy que déjeme olvidar cómo le llame ¿cómo le llame? ¿cómo le llame? ¿cómo le llame? espera está en un archivo .h está en un archivo .h observen que ahí solamente estoy diciendo cómo se llama la función qué recibe la función y qué devuelve la función mi función hola no recibe nada y no devuelve nada pero yo no estoy implementando la función aquí está bien entonces dejamos ese archivo ahí definido entonces tenemos sinmain.h solamente ese prototipo y tenemos sinmain.c que ahí sí tengo definida o estoy implementando la función hola vamos hasta ahí ¿alguien tiene alguna inquietud? ahora lo que voy a hacer es crear un archivo .c que invoque la función hola ¿está bien? entonces mire lo que voy a hacer nano voy a llamarlo la main entonces voy a incluir sinmain.h entonces mi función es esto la función main y voy a llamar a la función hola observen lo que lo que está entonces me voy a salir voy a guardar los cambios y voy a imprimir acá hola main entonces hola main observen él incluye el archivo de cabecera sinmain.h ahora ustedes me dicen pero es que usted había dicho que era menor que y mayor que porque está entre dobles comillas ok muy bien la razón por la cual estoy colocando dobles comillas en lugar de menor que y mayor que es porque estoy colocando o estoy invocando el sinmain.h en el directorio donde estoy trabajando generalmente los archivos de cabecera se encuentran en unos directorios específicos del sistema operativo cuando el archivo punto el archivo de cabecera no está en esos directorios estandarizados del sistema operativo tengo que colocarlo entre dobles comillas entonces sin main.h lo tengo ahí profe tengo una duda lo que va en tres entre comillas es el nombre del archivo o es la ubicación que coincidencialmente ahí solo es el nombre del archivo exactamente va toda la ubicación correcto muchas gracias por la inquietud va la localización del archivo que en este caso como acabas de decir pues coincide que el archivo está en el mismo directorio donde estoy escribiendo el programa main pero ahí debería ir entre dobles comillas es toda la ruta donde está el archivo de cabecera gracias por el comentario bien entonces lo que habíamos hecho hace un momento era que habíamos compilado sin main así ¿cierto? habíamos dicho que esto me generaba un archivo que llamaba sin main.o entonces miren como yo compilo ahora mi hola main yo le digo gcc hola main voy a hacer cacho aquí para que funcione porque no he preparado este ejemplo entonces observen le estoy diciendo gcc hola main.c que ese es el que tiene la invocación a la función hola la función hola está definida en sin main.h sin main.h dice que hola es esto y la implementación del sin main la implementación del hola se encuentra en el sin main.o entonces vamos a compilar esto y voilà es está bien entonces a la pregunta de Brandon yo donde pruebo las cosas ok vos entregas el archivo binario vos ya tenés definido en el punto h como se llaman o como se invocan tus funciones a mi no me importa como las implementaste yo lo que hago es construir un programa que luego invoca esas funciones y ahí ya puedo probar si todo está bien o está mal no sé si este ejemplo los enredó o tienen alguna inquietud vamos a hacer este ejercicio muchachos vamos a escribir vamos por favor escriban el código de un programa en C que dados dos números o sea una función que dados dos números enteros me entrega la suma de esos dos números enteros quien me da el código de ese programa el código de una función que dados dos números enteros me entrega la suma de esos dos números enteros que me escribe ese código voy a ir escribiendo aquí lo que quiero que haga escribir una función que reciba dos enteros y retorne la suma de esos dos enteros y guarden esa función en un archivo llamado suma punto c creen ahora construyan un archivo punto h que tenga el prototipo de la función que definieron en el punto anterior escriban un programa en c que tenga la función main y que invoque la función definida en el punto el primer punto entonces escribe una función que reciba dos enteros y retorna la suma de esos dos enteros y guarde esa función en un archivo llamado suma punto c quien se anima a mostrarme ese contenido de ese archivo suma punto c vamos a ir subiendo acá ¿alguien tiene alguna duda respecto a lo que escribí que no le queda claro no necesariamente lo que escribí ahí tiene sentido puede ser que lo haya explicado mal alguien tiene alguna inquietud que no le queda claro del primer item particularmente ese primer item no lleva la función main ¿no? no exactamente ajá exacto ese no lleva la main entonces ¿quién me puede mostrar cómo fue su código en C para implementar una función que reciba dos enteros y retome la suma de esos dos enteros ¿cómo es que dicen ahorita en en Twitter se valen respuestas ah solo respuestas solo respuestas malas ¿quién me muestra ese programa en C que se llama suma puntos ahí tiene la función no dale Juan eso vendría ser más y menos como programación orientada a objetos ¿no? donde los puntos h son las clases por decir así las clases sí digamos que ajá gracias Andrés Felipo por tu participación hace mucho tiempo pues escuchaba el profesor Juan Francisco Díaz que él mencionaba que pues digamos que C++ es un lenguaje de programación orientada a objetos pero la realidad es que uno inclusive en C puede escribir como siguiendo ese paradigma de programación orientada a objetos ¿sí? lo que pasa es que los objetos recordemos que tienen la definición de unos atributos más unos métodos asociados a los atributos o asociados pues al objeto mientras que en C pues no hay la posibilidad de definir ese tipo de nuevos datos o nuevos tipos de datos que tengan atributos más código lo que se hace en C es tener los atributos en algo que llaman estructura y luego tenemos las funciones por aparte que hacen uso de esas estructuras definidas nuevas eso es pero si es muy parecido es parecido a Andrés Felipe bien entonces muchachos ¿cómo van? ¿quién demuestra suma punto c? ¿cómo digo que una función devuelve un entero? ¿qué tengo que colocar? ¿qué pasa muchachos? hoy estamos más tímidos que de ocho días ¿qué? no sé es que me perdí dale Jorge le puedo compartir pantalla me ayuda ok ahí Brandon pero dale si querés compartirlo dale ahí ya Brandon ¿cómo? así como lo manda Brandon ok perfecto muy bien listo entonces gracias Brandon por perder la timidez y tirarse al agua chévere exacto entonces eso que está ahí es la definición de la función entonces la función devuelve un entero la función se llama suma recibe dos variables de tipo entero a y b ¿está bien? ¿y cómo sería el código al interior? entonces voy a ir escribiendo aquí lo que me está diciendo Brandon exactamente muy bien entonces me dice return vamos bien bien entonces te voy a regalar el stdio.h el mat.h y te voy a regalar un punto y coma y una llave entonces eso va a ser nuestro archivo suma punto c ¿está bien? entonces aquí voy a hacer un pequeño truco voy a partir la ventana a esa carpeta que era crash course ¿cierto? y voy a colocar una función lo que llama suma voy a hacerlo en vía suma punto c y voy a copiar las líneas que de Brandon logramos construir entonces insertar comando ¿está bien? bueno muchachos entonces ¿cómo sería el archivo punto h a partir de lo que está a partir de lo que acaba de indicar Brandon el archivo el archivo punto h el archivo punto h tiene el prototipo de la función y el prototipo de la función es que devuelve y que recibe como argumento la función entonces ¿qué contenido tiene el archivo punto h? ¿quién se anima? ajá listo perfecto muy bien entonces Brandon nos dice pues el archivo punto h tiene in suma in a in b y ya está y le regalo punto y coma voy a crearme aquí una carpetita que ya me suma para meter suma punto h lo voy a meter ahí en suma entonces tengo esos dos archivos suma punto c y suma punto h muy bien ¿cómo construyo mi archivo main? es el archivo que invoca a la función suma ahorita sí voy a colocar el include spdio ¿qué debo poner en mi archivo punto c para que eso sea un se pueda convertir en una aplicación que yo lo pueda ejecutar desde la línea de comandos ¿qué tengo que ponerle? el int name vejemoslo así por lo pronto está bien ajá entonces ¿cómo sugieren ustedes que invoque la función suma? que es como la que está en la parte de arriba de la de la terminal ¿cómo sugieren que invoque esa función? con con impulsoma ok es importante la definición de la utilización del archivo de cabecera y como ajá muy bien y ¿cómo hago para invocarlo dentro del main? entonces escribe suma y entre paréntesis los datos que quiera poner lo ponen 4 o 5 digamos que lo quiero imprimir por pantalla entonces lo que tengo que hacer es imprimir por pantalla suma y finalmente entonces porque estoy diciendo que el main devuelve un entero también digo que al final hace eso muy bien entonces casi perfecto muchachos falta compilar ¿cómo debo compilar? ¿qué es lo primero que tengo que hacer? ¿cuál es el primer programa que debería compilar? el main.c el suma.c exacto entonces Juan Sebastián me dice compile gcc-c suma.c listo tengo un suma.o ahora ¿cómo puedo ejecutar mi programa? es decir ¿qué tengo que compilar para que se pueda ejecutar mi programa? a correrlo así suma suma a correrlo así pero creo que no funciona ok listo entonces necesito colocar el punto c ¿cierto? ese es el archivo que no ¿cuál de mis programas tiene el main? ¿cuál de mis archivos perdón? en el main aquí también ¿cierto? entonces vamos a hacer esto ese main.c es el que tiene el main y miren lo que me dice ajá me dice ojo que está referenciando algo que se llama suma y yo no tengo referencia de eso o sea me estás pidiendo que yo dentro del main invoque una función que se llama suma esta que está acá ¿sí? en esta línea de signo invoque suma pero me estás pidiendo que invoque suma pero yo no sé dónde está suma ¿dónde está suma? ¿dónde está esa función suma? solamente dígame ¿dónde está la función suma? en el punto c sí pero yo necesito es el compilado ¿cuál fue el que el compilado de suma ¿cómo se llama? suma punto listo entonces le digo sc main punto c suma punto ahora sí ¿está bien? entonces pregunto ¿cuál es el nombre del archivo que compilado? denme un momento muchachos denme un momento un momento ¿sabes? ah bueno escucha la interés sí perdón bien hola muchachos ok ¿cuál era tu pregunta buen sebastián? ok entonces ¿cuál es el nombre del archivo resultante a punto out a punto out bien entonces John Paul pregunta ¿cuál es el que se compila primero? entonces yo el primero que tengo que compilar es el que tiene las funciones que yo luego voy a utilizar si nosotros nos damos cuenta voy aquí a un momento ok estoy aquí abajo entonces el primero que hay que compilar es el suma punto c porque el suma punto c cuando yo lo compilo me genera el suma punto o ese suma punto o es el que tiene el código en binario de lo que está definido en suma punto c y porque necesito compilar primero el suma punto o el suma punto c porque resulta que main va a utilizar lo que está implementado en suma punto c dentro del main el punto c llama la función suma pero para poder utilizar la función suma pues es necesario saber dónde está esa función suma entonces ¿dónde está la función suma está suma punto c eso me genera el suma punto o y luego entonces si puedo compilar el main punto c con el suma punto o si quedó claro ya ya yo lo estoy haciendo pero yo primero compilé el suma punto c y cuando lo copilo me aparece que un error referencia indefinida al main ajá quieres mostrarnos tu pantalla sí pero lo que entendí es que entonces los programas no pueden hacer referencias hasta que todo lo que esté referenciando ya haya sido compilado anteriormente correcto ajá sí listo me aparece esto no todavía no hemos visto la pantalla ya 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 momento de momento de momento de momento creo que te faltó ponerle menos o ese se suma punto c dale muéstrame el contenido del archivo ok listo le tienes que hacer menos c 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 ahí ya me generó entonces el punto dale dale ls entonces si te das cuenta al final hay un suma punto ajá y luego el suma punto el main cierto el main dale gcc ajá main punto c espacio suma punto porque tienes que donde está definido suma está dentro de suma punto main punto c main punto c espacio sum suma punto exacto y ahorita entonces le dices punto división a punto out está afeitando cuánto es a punto out y entonces ahí ya tienes la el programa esto gracias con gusto entonces para que era el menos o que usted había utilizado antes cuando cuando tú quieres cambiarle el nombre al al archivo ya a ver te muestro te voy a mostrar aquí listo entonces resulta cuando digo gcc voy a ahorrar perdón voy a ahorrar el apunto out pues le voy a decir gcc main punto c suma punto cuando compilo él me genera el apunto out pero ese es un archivo un nombre que no me dice nada con relación a mi proyecto entonces yo le digo gcc main punto c menos o main y suma bien y entonces ahorita se me va a crear un archivo llamado main que es el resultado de compilar el main punto c y haber enlazado ese main punto c con el suma punto el main eso es el para eso es la bandera o la opción menos o para que mi archivo resultado de compilar el punto c se llame main o se llame lo que esté a la derecha del menos o está bien voy a hacer lo siguiente voy a borrar el apunto audio y el main mire lo que yo tengo aquí yo compilo de esta manera gcc main punto c menos o me puedo mostrar el suma punto h un momentito señor el mille en un archivo min también el suma punto h solamente el prototipo de la función como se llama la función suma que argumento recibe ¿quedó claro para qué sirve el menú que me puede decir para qué sirve el menos o cuando yo se lo paso para renombrar el binario resultado de compilar mi programa ¿cómo vamos muchachos? estoy terminando de implementar la función suma a ver si ya me sirve porque me está dando errores toca preguntas, dudas, inquietudes bueno muchachos bueno muchachos vamos a ver a Juan Sebastián cómo le van rindiendo ahí entonces yo ¿por qué es importante el main? ¿o yo cuando utilizo el main? ¿quién me puede decir en qué momento yo utilizo el main cuando estoy escribiendo programas en C? ¿por qué necesito escribir el main en un programa en C? porque ese va a ser el programa que va a reunir a los otros programas que no tengan el main o sea, toma como el principal exacto ese va a ser el que se va a convertir en el programa que al final va a ser un ejecutable va a ser un aplicativo muy bien y lo que yo entendí es que eso es lo que le ayuda a diferenciar al interpretador lo que es un objeto de un programa principal sí ajá también se puede ver por ese lado es importante de todas formas que el compilador digamos hay que decirle si lo que yo voy a generar es un archivo objeto o quiero que sea el principal cuando nosotros queríamos generar un objeto o sea, un archivo objeto lo que hacíamos era gcc-c y suma.c a partir de eso me generaba un archivo llamado suma.o que es un objeto hay un comando en Unix esto no se los había mencionado existe un comando en Unix bastante útil que es el comando file el comando file yo le paso como argumento un nombre de un archivo y él me dice ese archivo que es ¿cierto? entonces aquí yo le digo file suma.o y me dice ah, eso es un que es un archivo objeto si yo le digo file main él me dice ah, eso es un ejecutable observen la diferencia que hay entre el main y el suma.o el suma.o es un archivo objeto binario y el main es un ejecutable ¿listo? bueno muchachos continuemos acá entonces el main puede ser definido de muchas maneras por ejemplo yo puedo decir que el main no devuelva nada y reciba nada entonces observen este código que está acá voy a copiarlo estoy en este directorio crash course voy a crear otro directorio que se llama main voy a crear un directorio que se llama main recordemos que el comando con el cual yo puedo crear directorio se llama mkdir voy a ingresar a ese directorio el comando con el cual yo ingreso a un directorio es cd y voy a crear ahora un un archivo lo voy a llamar main1.c un archivo que voy a llamar main1.c ahora ustedes le pueden colocar en lugar de vi nano que es un editor más sencillo de usar voy a pegar las instrucciones que están ahí entonces observen lo que está acá aquí vamos a ver algo que que de pronto puede o no resultarles familiar es los ciclos entonces esta función este método main define tres variables dos variables perdón de tipo entero la variable y y la variable b que dice que va hasta 4 o perdón que tiene el valor de 4 y voy a crear un ciclo que va a ir desde 0 hasta antes de la variable el valor que tenga la variable b que en este caso el valor es 4 es decir que el ciclo va a ir solamente hasta 3 es decir que voy a imprimir 0 hasta 3 entonces compilamos ese es el main.c voy a llamar a mi programa main1 el resultado pilar él me saca un warning nuevamente es un warning recordemos que los warnings no evitan que se me generen mis programas solamente me dan advertencias él aquí lo que me está diciendo es mira tu main debería devolver un entero pero yo decidí que no devolviera nada vamos a ver qué pasa si lo ejecuto como había establecido anteriormente el main ese main1 lo que va a hacer es imprimirme los números de 0 hasta 3 muchachos de este código con relación a los otros main que ven que les llama la atención que notan que es diferente que dentro del main hay un void ok entonces primero que el main devuelve o sea que tienes void acá y eso y eso y que otra cosa les llama la atención con relación a los main que hemos visto hasta el momento que este este main se diferencie o sea esta función main esa función no tiene dale ya como funciona el bi porque estoy intentando escribir pero no el bi el bi es un poco un telincomplejo entonces cuando uno entra bi si uno quiere escribir tiene que digitar la tecla i i de insertar ahí puedes escribir también si cuando te quieres salir entonces escape y buscas en tu teclado la la tecla que tiene los dos puntos así como se ve allá abajo está bien si y si tú te quieres salir grabando lo que hiciste sales con x pero si te quieres salir y no grabar lo que acabaste de escribir le das q admiración entonces dos puntos x para grabar lo que escribiste o q admiración para no ya gracias bueno es mejor utilizar nano nano es mucho más intuitivo bueno muchachos entonces íbamos en main.c entonces lo que les decía es que este main no tiene return este main no tiene return porque no tiene return porque no devuelve nada entonces cuando una función no devuelve nada pues no hay un return la palabra return está bien ok bueno que otra cosa quería mostrarles de este el que tenemos acá abajo si es un programa o es un código que tiene el prototipo clásico del main que devuelve un entero pero recibe un entero y recibe una matriz de cadena de caracteres de una matriz de caracteres para avanzar un poco voy a copiar este código está bien voy a crear una nueva función nano main 2.c un nuevo programa lo voy a copiar y miren lo que voy a hacer voy a escribir este código y ustedes luego van a inferir qué significan estas estos atributos que están perdón estos argumentos que están acá entonces voy a escribir el código y ustedes van a inferir ahora a qué hace referencia esto que está acá está bien entonces y que vaya desde cero hasta y menor que arc c y más más porcentaje ese ¿quién me puede tratar de explicar qué hace ese código? ¿qué cree que está haciendo ese código? va a imprimir los atributos que le entran al main en la cadena en la cadena por eso va a imprimir cada uno de los datos que están en la cadena de caracteres ok muy bien entonces él va a imprimir unas cadenas de caracteres ahora la pregunta es de dónde salen esas cadenas de caracteres pero está bien lo que dijo Juan entonces si no lo sabemos vamos dale alguien quería participar regale grande no no solo pregunto si eso es como cuando uno está como cuando uno le pasa parámetros a a un archivo bash exactamente eso por ahí va la cosa sí señor entonces miren lo que va a pasar ah bueno y aquí como para terminar aquí como para ser más claro vamos a imprimir porcentaje de imprimir arc c bien entonces así es vamos a acabarlo se llama main2.c cad main2.c que pena aquí voy muy rápido main2.c entonces tiene lo que acabamos de decir nuestro main en su definición clásica recibe un argumento de tipo entero y otro argumento que es una matriz de cadena una matriz de caracteres y devuelve un entero entonces he definido una variable al interior de tipo entero que es y voy lo primero que hace mi programa es imprimir el valor que tenga la variable arc c ahorita nos vamos a dar cuenta que es luego lo que hago es recorrer las diferentes cadenas que están almacenadas en arc b voy a compilar lo voy a llamar main2 bien y vamos a correr main2 corré main2 y miren lo que me devuelve 1. slash main2 voy a correr este ahora de esta manera 2 punto slash main2 hola voy a correrlo de esta manera main2 hola mundo y el primer valor que imprime es 3 entonces que creen ustedes que tiene arc c y que tiene arc b es la cantidad numérica de valores y arc es la cadena con los valores ok muy bien alguien más alguien más tiene alguna otra interpretación brandon no pues entonces entonces si es como es exactamente como en bash uno es el número de de comandos que hay en la línea de comandos y el otro es un arreglo de todos los comandos que están en el que fueron pasados como argumentos me gusta más esa palabra en vez de comandos argumentos son los argumentos que se le pasan al aplicativo correcto entonces si es uno es porque no me pasaron argumentos porque solamente estoy considerando el nombre del aplicativo si es dos como en esta segunda ejecución es el nombre del aplicativo más un argumento si es tres es porque es el nombre del aplicativo más dos argumentos y él me dice que devuelve si ejecuto mi programa de esta manera qué número se imprime qué número creen ustedes que se imprime uno dos tres cuatro qué número creen ustedes que imprime el chat estamos mandando el dos así ok perfecto sí señor así muy bien hay mucha gente en la jugada gracias hombre pero efectivamente dos main y hola mundo cuando uno quiere pasar un argumento que tiene espacios en unix pues tiene que colocar ese argumento entre entre comillas ahora venga se me acaba de ocurrir una cosa pero no sé el propuesto equivocado claramente también también se puede escapar el carácter espacio le coloco el backslash y coloco espacio y él asume pues que eso es parte de una sola cadena ustedes han visto que acá por ejemplo cuando veo el main 2.c si yo quiero imprimir un carácter de un salto de línea un salto de línea coloco backslash no se me imprime la n sino se me imprime un salto de línea porque esto es como un código si tienes un backslash y luego tienes una n es como un salto de línea se interpreta como un salto de línea aquí seguramente lo que él está diciendo es pues es un espacio pero no lo tomes como un separador sino como parte de la cadena es por eso ahí se toma apenas dos dos que dos dos argumentos ¿cómo vamos muchachos? yo tengo una pregunta entonces mi pregunta es ahí en el en el terminal si me lo puedo le voy a mostrar vale el resultado de los dos últimos ejemplos es lo mismo main perdón dos punto main dos y hola uno pero mi pregunta es eso es para el printf pero a nivel de qué son esos datos el primero la mundo es un solo string y el segundo la mundo que vendría siendo porque como también es un string así no hay las comillas sí ajá sí sí para él es una sola cadena ajá sí Juan Camilo cuéntame qué parte no está quedando muy clara o es más de cacharrear y poner como ejercicios como para que vayan afianzando ok listo voy a pensar en unos ejercicios no pues ahí miramos pues que no no lo van a tomar porque toma el nombre como argumento porque ah ok ok ya 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 es que toma toda la línea que envía como toma el buffer ya sí es decir lo que está quedando en esa variable arcb en esta variable arcb es digamos la línea de invocación de la ejecución del comando o sea cuando tú ejecutas el comando hay una línea de invocación entonces en arcb está quedando toda la línea de invocación entonces por ejemplo si yo coloco en lugar de punto división si le coloco users John Sanabria creo que era crash course main en 2 ¿cierto? hola me gustó esto voy a extender un poco más esto para que quede mejor así ¿cierto? entonces el primer argumento es toda la ruta donde está ubicado el archivo main 2 y la siguiente pues los argumentos en este caso pues como la mundo se ha tomado que sea una sola cadena por la cuestión de que el espacio se ha escapado o sea como codificado de manera que sea parte de la cadena entonces por eso se toma solamente la mundo codificada exactamente esa me gustó eso entonces Gabriel dice él me dice pero entonces eso es bueno porque dependiendo del nombre del del programa yo podría tomar una acción u otra eso está muy bien esa es una no quiero mostrarles cómo se hace eso aquí porque creo que les metería más ruido pero lo que acaba de decir es muy importante hay algo que se llama les voy a mostrar acá muchachos esto para que de pronto se haga una idea de lo que quiso decir Gabriel en su participación en el en el chat miren lo que yo voy a hacer ln menos sf main 2 main 3 el ln es como symbolic link o enlace simbólico o más bien enlace crear un enlace y con el s aquí lo que estoy haciendo es creando un enlace simbólico entonces miren lo que va a pasar acá resulta que tengo el main 2 que lo habíamos compilado y ahora tengo el main 3 pero el main 3 está apuntando a main 2 está bien entonces miren cuando yo ejecuto main 2 y digo hola entonces me dice te llamas main 2 y te pasaron como argumento la cadena hola y miren que pasa si le pongo main 3 main 3 y le pasaron como argumento hola está bien entonces el conocer cuál es el nombre con el cual te están llamando te permite saber cómo te comportas por ejemplo tú podrías tener un binario que sea un un programa que por decir algo te permita hacer la suma pero también te permite hacer la resta de dos números ese ejercicio lo voy a poner gracias voy a anotarlo por acá ese me gustó un ejercicio me pareció bonito como ese y ahí dar un programa que de acuerdo a su nombre así se comporta la suma suma los argumentos en paz y si es que la multiplicación ¿listo? ese está bonito bueno ese lo voy a dejar ahí para que más adelante lo miremos preguntas dudas no les dé miedo preguntar y pues a veces a mí se me olvidan esas propuestas de tarea dale brand por favor no entendi lo último no entiendo ni siquiera la propuesta del del que acaba de hacer o sea pero digamos esta parte no estás entendiendo desde aquí ¿cierto? o sea porque yo creo que si esta no la entiendes pues no la propuesta menos esta parte no te quedó clara si desde ahí me perdí ok listo entonces vamos voy a borrar el 9.3 lo que pasa es que Gabriel él dice algo como conocer a la guana puede hacer un cat al main para irlo porque ando en mi internet gracias ¿a cual main? ven a main 2 ah ok gracias gracias lo que pasa es que Gabriel dice algo interesante o sea digamos que eso lo utilizan realmente en units y es que dependiendo del nombre con el cual se invoque un comando el programa se comporta de una u otra manera ahora para nosotros es posible saber con qué nombre se invoca un comando cuando estoy hablando de un comando estoy hablando del programa compilado en C que hemos venido trabajando el día de hoy hasta ahí vamos o alguien tiene una duda respecto a eso o sea algo que debe quedar claro es que yo puedo saber con qué nombre estoy invocando la ejecución de un comando vamos hasta ahí o alguien no le queda claro eso o sea el nombre que se le puso con el menos o ajá exacto ajá ajá hasta ahí estamos claro que se puede saber sí o no entonces sabiendo y viendo este que acá este código que tenemos acá en qué variable tengo yo el nombre del comando con el cual ejecute mi programa viendo este código cuál es la variable que tiene el nombre con el cual ejecute mi comando el RGB en el índice cero exactamente el RGB en el índice cero perfecto muy bien entonces yo puedo hacer mi código para que él diga si mi nombre es fulanito de tal entonces hago tal cosa si mi nombre es otro entonces hago otra cosa me explico con este un cambio voy a hacer acá string punto h entonces si yo quiero manejar un bloque de instrucciones que pertenezcan al ciclo entonces tengo que poner llaves entonces voy a hacer lo siguiente voy a decir si es igual a cero el nombre del ejecutable es subi o sub cero pues en este caso es equivalente si no son las llaves del else pero bueno hacemos la cinta quien me explica que hace ese código pues recorre el arreglo de los argumentos y los va mostrando en el primero en particular muestra el letrero de el nombre del ejecutable listo entonces vamos a hacer lo siguiente a compilarlo cierto main 2.c lo voy a llamar main 2 el menos o es muy importante entonces vamos a correrlo sin argumentos el nombre del ejecutable es main 2 el ejecutable es main 2 y el argumento es hola y así sucesivamente ¿cuándo está ahí? sí creo que acabo de entenderlo ¿cómo? creo que acabo de entenderlo ok listo entonces ahorita ustedes han conocido los alias cierto o los apodos a uno le di pues a mí me creí que me tenían mis apodos y seguramente ahorita de propio me tienen apodos pero bueno no los conozco por ahora y no me interesa conocerlos los apodos o los alias es como pues no sé son nombres alternos que te ponen al nombre real cierto entonces nosotros pudiéramos ver que el comando ln me permite crear alias archivos ¿sí? como cambiarle el nombre al archivo pero realmente yo estoy apuntando a un archivo original por ejemplo yo le digo aquí ln menos sf main 2 y le voy a llamar clase no sé cualquier cosa ¿sí? pero yo lo que estoy diciendo es que mi archivo original se llama main 2 pero creo quiero que exista un alias que se llama clase está miro esta instrucción y observo que clase ahora apunta a main 2 ¿está bien? pero resulta que como clase apunta a main 2 clase tiene las mismas propiedades que tiene main 2 si main 2 es un binario que se puede ejecutar pues clase también será un binario que se puede ejecutar entonces cuando yo corro main 2 el ejecutable es main 2 y cuando yo corro clase me dice que el nombre del ejecutable es clase ahora queda un poco más claro preguntas muchachos claro entonces cuando vayamos a hacer el ejercicio tenemos que hacer un un ln para multiplicación llamando a eso y luego un ln con suma y dependiendo de eso ajá entonces luego hay que comparar es como unas cadenas de caracteres si el arc B0 es suma entonces que sume si arc B0 es multiplicación pues que multiplique ¿quedó claro? sí perdón profe cuando perdón cuando no le pasabas al main 2 argumentos se imprimía 1 según lo que era lo que significaba ¿el 1? sí cuando no le pasabas ningún argumento de eso ¿qué es lo que representa? ¿qué es lo que está contando ahí? ah bueno eso es como si lo quieres ver es como el número de elementos que tiene arc B arc B entendiendo que arc B es un vector de cadena de caracteres el arc C me está indicando cuántas cadenas de caracteres tiene arc B ¿está bien? entonces si arc C vale 1 es porque solamente tengo la posición 0 si arc C vale 2 entonces tengo la posición 0 y la 1 y así sucesivamente el arc C me dice es como cuántas cadenas de caracteres tiene arc B ¿está bien? entonces si yo le digo main 2 hola me dice tienes main 2 y tienes hola tienes 4 porque tienes main 2 hola mundo y calle ¿está bien? o sea cuántas cadenas de caracteres tiene esa variable arc B ya dale gracias sino que no entendía mi bien que tomaba también el main 2 ¿me hago entender? ajá sí él es parte sino que como pues casi todos los lenguajes tiene que la posición cero es la pues digamos es el primer elemento entonces de pronto por eso uno se confunde o sea que la posición cero es el primer elemento perfecto perfecto ¿puedo compartir para que hay un momento que tengo un error que no entiendo que está pasando? claro me veo sí cuando yo voy a dale control control L por favor control L eso ok dale cat el nombre del archivo punto c es que está diciendo porcentaje D y es porcentaje S ok 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 ahí Sí Sí, pienso que sí Está listo por allá, gracias Bueno muchachos Pues ya llegamos Dos horas y media Yo generalmente Dicto dos horas y media sin descanso O sea, de una Les voy a Les voy a dar un par de ejercicios De lo que hemos visto hasta el momento Y les voy a pedir por favor Que revisen los videos que les dejé En la plataforma de Puzzle Si alguien tiene problemas que por favor No lo socialice, está bien No sé si alguien Tiene alguna inquietud, alguna pregunta Sí, no entendí ¿Cuál es la excepción entre porcentaje D, porcentaje S Y qué otros tipos de porcentaje Ok, sí Qué pena Resulta que en C Pues como es Es como Tú mismo lo dijiste al comienzo Es el lenguaje de más alto nivel Es el lenguaje de más bajo nivel A alto nivel Uno le tiene que especificar a C Lo que voy a imprimir en pantalla Ese tipo de variable Si yo voy a imprimir el valor De una variable por pantalla Yo le tengo que decir Esa variable De qué tipo es Entonces Por ejemplo Porcentaje D Es para representar los enteros El porcentaje S Es para representar las cadenas de caracteres El porcentaje C Es para representar los caracteres El porcentaje F Es para representar los reales Y hay No sé si hay muchos Hay otros más Que me Por ejemplo Hay otros que me permiten Representar direcciones de memoria Pero entonces Tengo que colocar porcentaje Y otro enter Para indicar Esa variable que Te voy a imprimir De qué tipo es Por eso es que le tengo que poner O porcentaje D O porcentaje S O porcentaje F O porcentaje C Ah bueno Muchas gracias A Brandon Por compartir Ese enlace Seguramente ahí está Más Muy bien Gracias Brandon Por compartir Exactamente Ahí hay muchísimos más Y ahí también Cómo formatear Y todo el cuento Muchachos Dale Brandon ¿Querías decir algo? Si yo tengo algo Que me surgió Pues estoy viendo El manual De LN Me dice que Es para hacer links Entre archivos Vi que Uno de los De las Flags Que usted puso Allí Era ese Que significa Que el link Es simbólico En lugar de Un hard link Eso ¿Qué significa? Si mi memoria No me falla Porque yo lo leí Una vez Es que Cuando es hard link Por ejemplo Mira lo que va a pasar acá Voy a hacer lo siguiente No estoy viendo La pantalla Ah perdón 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 Sí señor Listo Entonces Nosotros hemos creado Este Este enlace Simbólico Clase Que apunta A main2 ¿Correcto? Es simbólico Porque Si yo borro Main2 ¿Correcto? Y le digo S-L Clase Él me sigue apuntando A main2 Pero resulta Que cuando Corro clase Me dice No hay archivo Directorio Y la razón Por la cual A pesar de que Clase existe No está Disponible Main2 ¿Eso qué quiere decir? Que cuando ese enlace Es simbólico Si me borran A donde estoy Apuntando Ya perdí ¿Si me voy a entender? O sea Si yo soy un apuntador A algo de forma simbólica Y me borran A donde apunto Yo ya pierdo Ahora Lo que yo entiendo Del enlace Del enlace duro Es Que si por ejemplo Clase apunta A main2 Y clase Es un enlace duro O un hard link A main2 Y borran Y borran Main2 Todavía queda Clase O sea No borran Porque todavía Hay alguien Que está apuntando A lo que tenía El contenido De main2 Entonces Pueden borrar Main2 Pero clase Entonces Sigue quedando Referenciando A la información Que tenía Main2 Y no se borra Porque clase Es un enlace duro Bien Otra pregunta Pero clase Es Es un archivo Si Es un archivo Ajá Si Es un archivo Entre el sistema Fichero Es correcto Ah ok Ok Y por qué Ah no Pues si No Le iba a preguntar Una abogada Entonces Si ya No Listo No se borra Hasta que el argen Se borra Ajá Entonces Gabriel Jesús dice No se borra Hasta que el argen Se borre Más bien Es como que Si tengo apuntadores De tipo Hardlink A algún contenido En archivo Hasta que no se borre El último Que apunta allí No se borra El contenido Ajá Es básicamente eso Es como si El sistema operativo Ya era un contador Y dice Mientras alguien Esté apuntando Ese contenido Y es de tipo Hardlink Yo no permito Que se borre En el softlink Softlink No pasa eso Si borran el original Los que estaban Apuntando ahí Perdieron Andrés Felipe Dale Andrés Y terminamos Con Brandon O sea Como cuando Intenta borrar Un archivo Que tiene abierto En ese momento El sistema No lo va a dejar Como si no Si exacto Como que hay alguien Que todavía está mirando Ahí Como que no O sea No lo podemos borrar Porque todavía Alguien está En la Está accediendo A esa información Brandon Quería decir algo No Solo una aclaración Clase Apunta Main2 Main2 Se borra Pero clase Sigue allí Ah sí Entonces Si yo veo dentro De clase Voy a encontrar Lo que antes Está en Main2 ¿O solo se esconde Main2 O algo así? No Main2 Se borra Cierto Pero clase Para el sistema De ficheros O sea Digamos que Los enlaces Simbólicos O los enlaces Son un tipo Especial de archivos En Unix Entonces Si yo borro En un enlace Simbólico Yo borro El original Del enlace Simbólico Dentro del sistema De ficheros En la información Asociada Al enlace Va a decir Él apunta A tal archivo Pero si el archivo Se borra Pues la información Hacia donde apunto Se mantiene Lo que pasa Es que ya la información A la cual yo apunto Pues ya no está Es decir Haced cuenta Que el enlace Simbólico En vez de tener Los datos reales Tiene una Tiene la ruta A donde está apuntando Míralo Míralo de esa manera O sea Él no tiene Los datos reales Sino que está Apuntando A la dirección Donde está La información Que él quiere acceder Pero si la información Se pierde Pues nada Yo Sigo manteniendo La información Hacia donde yo apunto Pero como ya no existe Pues no está disponible La información Entonces ¿Para qué me sirve Clase Después de que De que ya no No sirve para nada No sirve para nada Entonces ¿Cuál es la ventaja? Parece ser Parece ser Que los Hardlinks Le dan un overhead A la O sea Es una sobrecarga Para el sistema De ficheros Y manejar Este tipo De enlaces La otra razón Por la cual Lo puedes tener Es porque Tú sencillamente Puedes tener Apuntadores A un cierto archivo Pero si el archivo Desaparece Pues los apuntadores No, pero yo no quiero Mantener esa información Si el original Yo lo borro Si me aguantan Imagínate los DLL Eso pasa Es que eso por ejemplo De los enlaces simbólicos Se ve mucho En los DLL En las librerías De enlace Dinámico Entonces Si por ejemplo Vos tenés La versión 1.0 De una librería Por ejemplo Tienes una librería Para graficar En GPUs La verraquera La librería Y es la versión 1.0 Y tiene una choricera Dice 1.0 En la Se creó En el 2020 28 Uy Que nombre Tan extenso El de esa librería Entonces vos creas Un enlace simbólico Que dice Apuntador A GPU Ah pues ya sé Que es apuntador A GPU Pero El día de mañana Ya esa versión No es Ya no es la versión 1.0 Sino la versión 2.0 Entonces vos decís No yo quiero borrar esto Y que se borre Porque ya no me interesa Tener la versión 1.0 Sino la 2.0 Entonces vos borras La 1.0 Creas la 2.0 Y reconstruís Tus enlaces simbólicos Ya Entonces Si tuvieras Hard Links En lugar de tener Soft Links A pesar de que tú Borres la versión 1.0 Si hay un Hard Link Que no te acordaste Que lo habías creado Va a seguir Manteniendo la información A pesar de que Esa información Sea irrelevante No sé si me hice Entender con ese ejemplo Si eso Eso me hizo entender Varias cosas Y si veo La analogía Entre eso Y los alias En Bash Si exacto Ajá También Si porque por ejemplo Si un alias Apunta a un binario Y el binario Desaparece Pues el alias sigue Pero el binario Ya no está Bueno Profe Horacio Y eso me quedó claro Gracias Con gusto Muchachos Les agradezco mucho Su paciencia Sí señor Ajá Juan Camilo Entonces son los videos Ajá Y ejercicios en cela De la asignación Para la próxima clase A más tardar El domingo Les dejo Los enunciados De un par de ejercicios No son muchos tampoco Es como que básicamente Vayamos cogiendo Como Como tracking en C Y ya No piensen pues Qué va a hacer Uy este tema Nos va a poner Cinco ejercicios No son pocos Pero la idea es que Pues hagan un esfuerzo Para poderlo Pues recordar Todo lo que vimos hoy Y lo pongan en práctica Muchachos Una última cosa Ya aquí Entonces digo Que a los 2 y 40 Prácticamente paramos 2 y 40 Bueno lo último Que quería decirles Por favor Llenan el archivo En el de registro De actividades No en el de la No en el de la semana De hoy Sino en el El de registro De actividades Por favor Diligencia en el formulario Este formulario Donde ustedes van a Perdón Van a indicar Si quieren el nombre Que Que entendieron De hoy Que aspectos Que sugiere mejor Que aspectos negativos Se encontró Como sugiere mejorar Esos aspectos Y otros comentarios Ahí puede colocar No quedó claro Esto No quedó O sea Cualquier cosa Que quieran Para que la próxima clase Podamos arrancar O sea Yo arranco En la próxima clase Tratando de resolver Esas inquietudes Que ustedes plantean El día de hoy Nuevamente Aquí no Yo no pretendo Que corramos Ni que Dejara a nadie No Sino que yo quiero Que todos avancemos Y yo solamente Sé cómo podemos avanzar Todos juntos Si esto me ayudan A resolverlo Para que entonces Yo Con sus observaciones Yo arranco La próxima clase Y trato de subsanar Esas dudas Que tengan Ahora Por favor Traten de dirigenciarlo ¿Dónde está el formulario? Mira acá En el archivo De registro de actividades Donde dice Semana 2 En el archivo De registro de actividades ¿Está bien? Lo voy a poner acá De primerito En el classroom Va a quedar Ahora de primero Nuevamente El archivo De registro de actividades Te ubicas En la semana 2 Y das clic Sobre formulario ¿Está bien? ¿Yan? ¿Garret? Sí, profe, sí Ya lo encontré Ah, por ahí también Juan Camilo Colocó el enlace Muy bien Entonces Muchachos Y por favor Lo diligencian ahora Porque si no Lo diligencian ahora Ya después se les olvida No se acuerdan bien De qué fue Lo que no quedó claro Que fue Enredado Y todo esto Entonces Les agradezco mucho Para que la próxima clase Arranquemos subsanando Pues yo trato de preparar Algo mejor Si ustedes dicen No, es que no me quedó claro Esto o aquello Entonces preparo eso Y continuamos Con la revisión De los contenidos De perdón Terminamos lo de ese Y vamos con el contenido Del capítulo 1 ¿Está bien? Listo Listo muchachos Pues les agradezco mucho Que tengan un feliz resto De fin de semana Y nada Gracias por su atención Y por su participación Gracias a todos Que tengan buen día Igual vos Chao Chao Charon Chao Melissa Nos vemos Julián Gabriel Alexis Nos vemos Paulina Gabriel Chao muchachos Muchas gracias Por su atención Y su disposición Chao Michelle Chao Santiago Chao Felipe Chao